Perdona si te hago curar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, me enamoré Un saludo en hermosa tierra de Bucamanga, Colombia Mosquita Ramos, solo cumbias Perdona si te hago curar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me enamorado, me enamorado, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirte que te amo? ¿Cómo decirte que te amo? Si me he preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesto por ella y contigo Ay, ya la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te hagas Y me hagas Y me hagas más daño Ya no Yo te aferres ¡Suscríbete al canal! Que me enseñó a olvidar y a perdonar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!